Alejandro Valle, presidente del movimiento Nueva Alianza Cristiana, asegura que los campesinos no están siendo tomados en cuenta en las postulaciones para las próximas elecciones. Está bien, en el juego democrático todo esto es válido, la representación de los distintos precandidatos, de los distintos movimientos. Yo por parte del PANAC también, el movimiento PANAC está promoviendo mi precandidatura para participar, pero hay una cosa que es importante que tomemos en cuenta. Los campesinos los tienen abandonados y los tienen esclavizados y nadie se preocupa por ello y de los campesinos, de lo que producen los campesinos, que nosotros comemos y nosotros nos mantenemos sin los campesinos, estamos listos, pero no debe de seguir ese abandono para este gran sector de la población de Nicaragua. El activista político, también integrante del bloque de unidad ciudadana, mencionó las necesidades de los campesinos. Nosotros deseáramos que estos campesinos que se levantaron para evitar la construcción de un canal que iban a ser los chinos, apoyados por el gobierno, que se levantaran para ver por todos los campesinos de Nicaragua y no solamente un sector, porque por ejemplo ya para el norte y el occidente, los campesinos están siendo, son abandonados, ahí no entra, ahí no se exige mejorar las condiciones de vida de los campesinos, hacerles préstamos. Si el invierno es malo hay que subsidiarles, hay que darle una atención especial a ellos porque son los que producen el alimento, a los otros campesinos. Está bien la lucha anticanal, pero eso es anticanal, no es por todo el gremio campesino y es lo que se necesita, porque en Nicaragua hay distintas características, o Nicaragua tiene diferentes características, en el sur, en el norte, los campesinos de allá necesitan una cosa, por ejemplo en el sector de San Carlos es el canal, aquí en el norte es la producción de arícolas y ganaderos, y si ya vemos para el occidente es otra cosa, la monjolía, etc. Entonces es luchar por el bienestar de todos los campesinos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.